Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 8 de febrero. La iglesia nos presenta también el testimonio de santidad de San Jerónimo Emiliani y de Santa Josefina Vaquita, virgen. La palabra que compartimos se toma del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tanto los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Todos necesitamos sabiduría. Muchas veces en la vida, tanto en lo personal como en la comunitaria o las relaciones familiares, nos encontramos ante la encrucijada de una decisión y a veces nos resulta difícil discernir. Podríamos aplicar todos los recursos humanos y los cálculos y las experiencias, pero nos iría mucho mejor que fuéramos adquiriendo la sabiduría de Dios, o sea, la visión de las cosas y de las personas y de los acontecimientos que tiene Dios. La escena de hoy es muy humana y expresiva de los sentimientos de Jesús. Programa un retiro de descanso con sus apóstoles, pero luego le puede la compasión hacia la gente y se pierde el descanso. Los apóstoles vuelven muy satisfechos. Cuentan y no acaban de los éxitos que han tenido en su salida apostólica. Jesús se da cuenta de que están cansados y de que lo que más necesitan en ese momento es un poco de descanso y un retiro con él para reponer fuerza y revisar su actuación. Ese es el plan que les propone. En un llamado. De amor y de conversión del casto amante corazón de San José, un 8 de febrero del 2017, se nos dice. Queridos hijos, mi casto y amante corazón desea convertir sus corazones en corazones de adoración y de reparación. Pequeños, la batalla de los hijos de Dios con el mundo está muy fuerte, pero siempre vencerá el amor de Dios. Esta guerra espiritual representa el triunfo de Dios y de su amor. Es decir, Satanás ya está vencido. Triunfará el amor del corazón inmaculado de la reina celestial. Pero es necesario que sus sufrimientos, sus cruces, sus dolores los ofrezcan, los soporten con amor, ya que el dolor hace fuerte a los hijos del Señor. El dolor que se une y entrega a Dios fortalece a sus hijos y como en Fátima, la señora dijo a los tres pastorcitos que la gracia de Dios será su fortaleza. Así todos los apóstoles de nuestros sagrados corazones tienen la fortaleza de la gracia de Dios. No se preocupen ni se turben que Satanás ya está vencido. Ustedes perseveren, oren como soldado de Jesucristo, luchen por el triunfo del amor de Dios. Les amo, les bendigo como el patriarca de la Sagrada Familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.